Sí, me he enfrentado con muchos de ellos, obviamente me he enfrentado muchas veces con Perú y muchas veces con ellos obviamente en diferentes lugares de Europa o mismo de Sudamérica. Son muy buenos jugadores, obviamente no tengo la oportunidad de conocerlos personalmente, pero uno como profesionales y como jugadores que son, son jugadores de un grandísimo nivel, así que siempre fueron disputas, ya sean selecciones o en equipos, siempre fueron disputas lindas y duras contra ellos.